colombiamoda más colombiatex 2023 le siguen apostando a la moda circular como el camino hacia una industria más consciente a través de los ámbitos social cultural y ambiental todo esto y más podrás disfrutarlo a través de nuestra pantalla y plataformas digitales no te pierdas colombiamoda colombiatex 2023 por telemedellín y tm más aquí te ves y